Vamos a abrir solamente sobres que contengan extra stickers Vamos a coger este peso de aquí y vamos a pesarlos uno a uno Para ver cual contiene un extra sticker Vamos a empezar, le vamos a dar al botón de on, lo vamos a nivelar aquí Y vamos a empezar pesando varios sobres a ver si nos toca un extra sticker Para que nos toque un extra sticker ya sabéis gente que los que me veis de antes Sabéis que tiene que pesar el sobre 4 con 10, 4 con 20 y algo, 30 para que contenga un extra Así que bueno, vamos a empezar pesándolos uno por uno Y si lo dejamos por aquí ya estoy viendo que pesa 3,68 Esto no nos vale, aunque también podría contener a Messi, Cristiano, Mappé, Neymar Pero no queremos eso, queremos un extra Y bueno, vamos con el segundo sobre, lo pesamos por aquí ¿Cuánto? 3,74 Trae dudas ¿Dudas? Pero en verdad bro, podría estar Messi, lo abro Ábrelo, ¿tú crees? Si, es que da mucha duda tío, cuando pesa más de 3,70 y algo ya da duda ¿Hay cositas? Nada, realmente de lo que son jugadores top, top No ha tocado nada, vale Son jugadores muy buenos, pero literalmente los tengo todos Así que solamente busco los extra stickers porque ya tengo el álbum completo Así que bueno Antes de seguir con el vídeo os presento el mayor sorteo de álbumes del mundial jamás visto en la historia de YouTube Donde vamos a sortear 10 álbumes para todos vosotros Los requisitos son los siguientes Uno, estar suscrito a mi canal de YouTube Dos, estar suscrito al canal de Exal04 que tenéis el link en la descripción Y tres, comentad hashtag participo en este vídeo El sorteo finaliza el 22 de octubre donde se darán los ganadores ese mismo día Así que no sé que estáis esperando para participar y daos prisa porque el tiempo se acaba rápido, rápido, rápido Nos vemos con el tercer sobre, bro, si vemos que supera el 3,80 3,77 tío Puede ser que pesen los de oro Si son de oro puede pesar inclusive más, pero no quiero, no me fío Vale, pues tú decides Voy a fiarme si pesa 3,80 Dale Si pesa 3,80 vamos a empezar a hacerlo 3,74 Cuatro No me lo podré creer Me van a pesar todo lo mismo, tío Te voy a dar a ti, después de este, la oportunidad de pesar 3 Dale Pesamos Este 3,71 Me toca, ¿no? Es tu turno Pues voy a coger este de aquí mismamente Lo ponemos He visto 3,80 He visto 3,80 He visto 3,80 Vale, quítalo de ahí, quítalo de ahí El siguiente que voy a venir va a ser este de aquí, exactamente Lo ponemos en la báscula 3, uuuh He visto 3,82 Ya, yo también Literalmente se me han puesto los... Uf, ahí no hay nada Y el otro que voy a coger va a ser Ragalán Pam, pam, pim, pam, pam Este de aquí lo ponemos Y pesa nada más ni nada menos que No, te me han puesto Al revés 3,70 Chicos, para confidenciaros de la magnitud de epicidad que tiene esto Vamos a buscar cuáles son literalmente los cromos más exclusivos de todo el álbum Aunque realmente no vayan en el álbum, sino de todo el mundial Y cuánto está dispuesta la gente a pagar por ellos Así que acompañadme que vamos a ver Vamos a meternos en Wallapop Ya sabéis que, bueno, hay un montón de sitios donde podemos verlo Álbum completo Hay gente que vende el álbum completo por 500 euros Qué loca que está la gente, por Dios Yo podría venderlo porque también lo tengo completo ¿Lo vendo por 500? Nada, ni de coña, bro Vendo el álbum Voy a poner cromo extra A ver, ¿qué me sale? Vale, hay un leyenda, bro De Messi Y se vende por 35 euros El básico, eh ¿En serio? Nada mal, eh Cromo Messi Oro ya reservado en 395 euros ¡Qué locura! El tocho, tocho, tocho El tocho, tocho, tocho 395 eurazos Cero sentido Muy cotizado y difícil de conseguir No hago envío Para comprobar la autenticidad en persona Increíble ¡Qué surrealista! Y si me meto aquí y pongo cristiano ¿Qué pasa? No me lo puedo creer ¿Por cuánto? 250 el de bronce ¡Puas! 300 el de oro 250 el básico ¡Qué locura, tío! No me lo puedo creer, hermano Dios, ¿te imaginas que me sale cristiano básico? Es que cristiano básico Ya son 250 pavos Sería muy épico Así que bueno Vamos a seguir buscando A ver si encontramos a cristiano Messi Neymar O cualquier otro Que nos vendría La verdad De luz Volvemos a enchufar La báscula Para ver Cuántos sobres de estos Tenemos con un extra Estique Y estos sobres son originales De hecho Hay una técnica Para poder ver Si son originales o no Que es al trasluz Se ve el logo de Panini brillando ¿Vale? O sea Ahora mismo no sé si se apreciará mucho Pero si lo pilla la cámara No, no se ve No se ve No Ah, es verdad Vale No sé si en cámara se aprecia Yo lo he visto, eh Sí, sí Se aprecia A ver, muévelo un poco A ver, a ver, muévelo Ah, se ve, se ve, se ve Se ve poco Vale, se ve poco Pero bueno, se ve Que es que con luz Sale como el loguito ¿Vale? Sí, sí, justo Y eso quiere decir que son originales No es nada fake Procedemos a pesarlo 370 Nada Vamos a empezar a pesar Todos muy rápido, bro Mira, te voy a decir una cosa Si coges un sobre Y sacas a Cristiano Así sin pesarlo Te juro Que te compro 200 sobres, bro Si saco a Cristiano ahora mismo Si sacas a Cristiano ahora mismo Da igual extra Sticker, normal, me la pena O sea, coge un sobre y lo abro Un sobre y lo abro 3, 2, 1 Bro, elige bien, eh Será tu carta, bro Tienes que hacerlo épico, bro Antes de que Exal abra el sobre ¿Qué tiene que hacer la gente, bro? Reventar el botón de like Suscribirse Máximo apoyo en este vídeo Y ahora sería el momento De sacar a Cristiano Que me compre 200 soles De mundial de Qatar Que la verdad que me rentaría Me tira Hay cositas, eh Tenemos aquí Suiza Tenemos aquí Japón Tenemos aquí Croacia Y tenemos aquí Cristiano Ronaldo ¿Te imaginas? No, tío Bueno, casi ¡Oh! ¡Oh! Pana, casi miro Casi miro, eh, chaval Vamos, con otro sobrecillo Vale, nada Te lo juro que como no me toque Un sobre extra Me puede dar algo, literalmente Otro sobrecillo más Por aquí Lo ponemos así Dos ¿Cómo que dos? Esto es imposible, eh Está mal puesto, seguro Ah, vale 3,71 Qué pesado, bro Te lo juro No me lo va a tocar nada Vale Si te sobré ¿Qué ponía? Ponía cuatro con algo, eh Espera, espera ¿Se ha bugueado? ¿Cuatro? ¿Con? ¿Qué pasa? ¿Cuatro con qué? Cuatro con... Vale, puede ser que esté bugueada, ¿vale? Pero de momento Lo vamos a dejar por ahí Puede ser un posible extra sticker Te lo juro que como me toque a Cristiano Pésalo otra vez, pésalo otra vez, pésalo otra vez A ver Cien por cien ¡Cien por cien! Cien por cien, bro Extra sticker Extra sticker Extra sticker Pero todavía no lo voy a abrir Voy a conseguir, bueno Voy a ver si hay alguno más Me sale a Cristiano Te puedo comprar 500 cajas Así que bueno Vamos a seguir buscando Ya voy nervioso, bro Yo ya no me centro Te lo prometo Que no me centro, bro 376 376 Raya, eh Es que ya estamos viendo que puede ser que falle inclusive Así que bueno Otro más 370 Voy a pesarlo así rápido Bro, solo Si solo he encontrado un extra sticker 374 Después de haber comprado la cantidad de sobres que hay Te lo prometo Que me da algo, eh Si solamente me sale un extra sticker Me muero Siguiente Nada Sale hasta 2 Sale hasta 2 Incluso este sobreestimo 373 Depende de como lo pongas Que se buquea mucho, tío La báscula A ver 378 Uy Uy, eso podía rayar, eh 378 Pero qué rabia, tío ¿Habas un extra sticker más o no? ¡Oh! Había visto 380, eh Te lo juro que me he asustado muchísimo Otro siguiente Nada A ver No te imaginas Pesa 24 kilos ¿Te imaginas un sobre que pese 24 kilos? Vale, otro sobre por aquí A ver A ver qué pesa Tío, qué ruina, bro Ya Te lo prometo que estoy súper, súper cabreado Eh Eh 4,99 Segundo 100% Ya, bro Me da recompensar Tienes que abrir, tienes que abrir ya No, no A ver si encontramos uno más Voy a dar una pausa 30 segundos de reloj 30 segundos de reloj a tope Si no abres Venga, vale Literalmente tenemos dos El tiempo empieza en 3, 2, 1 Ya, acaba de meter los 30 segundos Dale, corre, corre 3, 70 Fuera Dale Pesa un gramo Tío, venga 3, 40 Nada Vamos a mirar 3, nada Muy rico, se acaba el tiempo Se acaba el tiempo ¿Cuánto? Nada 3, 84, nada Qué locura, tío 3, 80, nada No me lo puedo creer ¿Cuánto queda? Menos de 10 segundos Último sobre Último sobre ¡Eh! No me lo puedo creer El malo último Espera, a ver, a ver Espera, a ver A ver, a ver Hay que comprobar Porque puede ser que haya sido fake Puede ser que haya sido fake Porque lo he soltado así con fuerza Y cuando lo suelta con fuerza Fijaos que mirad Con fuerza coge peso Y a lo mejor me estoy yo motivando 4,07 Este es dudoso, eh Puede estar bug, eh Puede estar bug con carta de oro, eh Este es dudoso Ya es que han tocado dos Ya que toque otro más Podríamos hacer un vídeo Besándonos todos Fua, ya ves Sería locura, eh A las 3, 9, me ¿Te rato? Te rato Vale, chicos Tenemos por aquí Los 3 extra stickers Supuestos extra stickers Porque a lo mejor no sale ni uno Y voy a abrir el primer oro ¿Cuál elijo? Puede ser cualquiera de los 3 Con los ojos cerrados El que se quede en la mano Hazlo de pico ¿El que se quede en la mano? Sí 3, 2, 1 Ese, el tirón Sin pensarlo Gente, tengo miedo, eh Procedo a abrirlo Se vino Lo primero que sale Costa Rica Vale Portugal por detrás ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Hermano No, me estaba tirando Te lo juro Para, 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 para Dios, hermano A ver El mejor sobre, tío A ver Te lo juro Éntémelo Hermano, no hay mejor sobre que este A ver 100% A ver ¿Qué ha tocado? Kylian Mbappé Estrastique Tranquilo, hermano ¿Qué tal es? No No te puedo creer No Mentira Mentira Kylian Mbappé Bro, en el mismo sobre Mira Bro, mira El memo chobado, bro El memo chobado Ay, hermano ¿Pero qué es esto? Bro, te lo juro Que tengo la suerte Con los cromos Te lo proveido, bro Tengo la suerte Qué locura Qué locura Kylian Mbappé Estrastique Legendario Y Ronaldo Bro, en Mbappé Legendario ¿Qué puede contar este Que no lo hemos mirado, bro? No te podría llegar yo a creer ¿Qué puede contar? No tengo ni idea Pero es tocho, eh Fijaos que es literalmente El mismo ¿Vale? ¿Y cuánto vale? Nada más Ni menos ¿Qué? ¿4.000 euros? ¿Cómo es eso posible? El memo barra algo ¿4.000 euros? ¿Qué barra algo, bro? ¿Eso es real? Solo con un sobre 4.000 pavos, bro Véndelo del tirón Y compra 4.000 euros En sobres de Qatar ¿Cuántos sobres sería eso? 4.000 euros Yo creo que llenamos la casa O sea, todo el sobre de la casa Lleno de sobres Ahora sí que Me caigo ¿Y te quedan por abrir dos? Me quedan por abrir dos Y puede ser tochísimo también ¡Qué locura! Ronaldo Cristiano Mbappé Mbappé, oro Y el memo chua En el mismo sobre Vale, chicos Vamos con el segundo sobre épico Y el tercer sobre épico ¿Era este o este? Vale, era este 100% Ahora sí que sí ¿Cuál lado? Izquierda Como decía mi abuela Izquierda siempre Así que vamos a hacerlo Épico, hermano Abrimos por aquí La primera carta Croacia Croacia ¿Qué más hay por ahí? No, me pensaba Digo, literal ¿Me muero? ¡Qué locura! Es extra sticker Extra sticker Lo estáis viendo por aquí en pantallita ¿Cuál es? ¿Messi? ¿Cristiano? Solo digo que es plata Y no es quien tú creas, bro ¿Quién es? Sol ¡Oh! Es súper malo Es épico, ¿eh? Es muy épico Pero creo que de esta sí que es verdad Que hay un montón Y aparte de Sol ¿Quién lo toca más? Johnston Marcelo Bronsic Y Castañé Nada mal este sobre, bro Y ahora el tercer y último El tercer y último, bro De momento ya tenemos dos Y aún mirar todos los que nos quedan por pesar Tío, qué locura Dos extra stickers que vamos a dejar por aquí De Cristiano Ronaldo Que me ha tocado Es tocho, ¿eh? Bro, ya es tochísimo Y haría el último que todo lo he dejado Es este Último Sobre clickeando el botón de like, suscribiéndose y haciéndolo épico, porque es más épico que esto. No creo que haya nada. De todo lo que me ha tocado, solo hago así. ¿Quién es? A ver. A ver, a ver, a ver, a ver. Tres, dos, uno… Tenemos al jodido Lionel Gallo, me gallo.